Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Paloma Gallardo. Paloma, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ella nos va a hablar de, creo, de su actividad artística, su actividad en cuanto a la ilustración, que es algo, una actividad que ya viene llevando desde hace algún tiempo, así que nos gustaría saber, Paloma, ¿cómo te conociste con este mundo de la ilustración y del dibujo? Bien, con la ilustración empecé hace relativamente poco tiempo, fue más una cuestión de encontrarme por ese lado a partir de un amigo con el cual trabajábamos juntos en un bar y él hacía muchos ejercicios de dibujo y me empezó a mostrar a mí, dar información y empezamos a dibujar en conjunto y así empecé a agarrar me gusta. Bien, pues, ¿no sos muy joven, Paloma? ¿Qué edad tienes? Veintidós, no, veintidós, hasta que sí he cumplido, en conjunto a mi propia edad. Entonces, ¿qué crees que vos empezaste desde muy joven, con la actividad de dibujo, de ilustración? Sí, digamos que fue hace un año y medio, no sé. ¿Y eso lo estás llevando a cabo como una actividad recreativa o estás haciendo algún trabajo físico? Es bastante recreativo, pero me gusta hacer producciones en conjunto con algunos amigos y amigas. Muchas veces ilustro textos de otras personas. Claro. ¿Y pensar llevarlo a una parte más profesional, como una carrera? No sé si profesional, pero sí de la producción. Hemos hecho fanzines. No sé si conocés que... Sí, si me querés contar. Los fanzines son una especie de revista o libro de bajo presupuesto que uno puede hacer con cualquier programa simple, como Word, digamos, y que tiene la particularidad de que se puede impunir en una fotocopiadora y difundir. Es más que nada una discusión. Pero puede estar enfocado en el tema que cada uno desea. Está bien. Muy interesante eso. Es un trabajo interesante para aplicarlo de una forma también en un trabajo social o como una forma de militancia también, ¿no? Totalmente. Sí. Además, ¿sabemos que estás estudiando la opusión? Sí. Hace bastante poco empecé con la carrera. Bastante entusiasmada. Bueno. Bueno. Me alegro mucho. Bueno, Paloma, te deseamos éxito y te esperamos para cuando quieras contar con tu trabajo. Muchas gracias. Muy amable, Carolina. Adiós. Hola, buenos días. Hoy en nuestro programa tenemos una persona muy especial que se relaciona con los medios y la trajimos para que nos cuente un poco de su vida, qué le gusta hacer, qué está haciendo en este momento. Así que, bueno, les presento a Vanessa Messerich. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación a tu programa. Es un placer compartir con toda la audiencia que está aquí presente, con los que nos ven por la tele también. Así que, bueno, aquí estoy para que... ¿Pones para un poquito de mi vida y un poquito de mi profesión? Bueno, para comenzar, quería preguntarte cuál es la relación hoy con los medios, tu relación, digamos, cómo... Bueno, te voy a contar, te voy a contar a toda la audiencia que, bueno, trabajo en radio, tengo un programa los domingos. Ah, mirá. De 16 a 19 por FM Cordial 93.7. ¿Cómo dijiste que se llama? Domingo para Todos. Domingo para Todos. Un programa divertido, con humor, con alegría, con juegos. La verdad que es un placer hacer radio y me gusta mucho, así que, bueno... ¿Vos solita estás en el programa? Yo solita. Yo solita lo hago, así que, bueno, amamos todos. ¿Tenés invitados a algo? Bueno, ahí tengo invitados. Tenemos una psicóloga que viene domingo así por medio donde comentamos distintos temas que nos pasan. Claro, qué interesante. Me encanta, psicóloga. Muy importante hoy en día. Sí, la gente, la verdad, que le interesa mucho y la verdad que está bueno. ¿Y algún otro trabajito que tengas anexado a eso? Y después también estoy en una semana, estoy en un programa en la radio también a la mañana. Ajá. Ahí también llevamos un poquito de información del espectáculo, comentamos los artistas y vamos. Estamos... ¿Y cómo se llama el programa este que participa también? La Superbailar. Mirá, o... Bueno, decime cómo comenzó este vínculo tuyo con la radio. A ver, ¿de dónde comenzó? Bueno, les voy a contar que, bueno, esto nace de mi papá. Ay, mirá. Mi papá se llamaba Christian Messerich. Mi papá trabajó mucho en lo que es radio, televisión y demás. Y bueno, y es como que siempre de chiquita fui aprendiendo todo de él, de verlo, de cómo hacía los subprogramas, de cómo escribía sus libretos. Y como que así fue creciendo... Transmitió todo eso. Este amor por esta profesión y bueno, acá estoy... Bueno, entonces te iniciaste bastante chica, digamos, con todo esto. Sí, sí, desde chica. Bueno, chiquita empecé a ver todo como era el tema de radio y televisión. Bueno. Buenísimo, hermoso. Bueno, y por fuera de la radio quiero que me cuentes cómo es tu vida, qué te gusta hacer, qué a lo que te dediques, bueno, afuera. Bueno, les cuento que, bueno, ya independiente de mamá, como se dice, ya tengo mi casita propia y además contarles que soy maestra de los chicos, de la iglesia, hice la carrera de preparación para ser maestra de chicos, de LAPEN, así que bueno, también un poco con un poco de la niñez que está bueno. Claro, sí, sí. Inculcarlo a los chicos. Es lindo, es lindo. De la palabra. Los chicos, la verdad que muy... Así que bueno, también me gustan los niños. Bueno, como sabemos empezaste la carrera de locución y quiero que me cuentes un poco qué objetivo te pones vos para esta carrera. Mira, estoy hace poquito que empecé acá a estudiar en el ICER-18 y la verdad que anegro y es lo que más quiero estar preparada para ser una buena comunicadora, para que la gente pueda escuchar una buena voz en radio, una buena comunicadora, que pueda expresar buenos mensajes a la gente, que pueda transmitir información como tiene que ser y bueno, eso creo que es un poco la idea de lo que yo realmente quiero estar preparada para esa meta, para lograr eso. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, y para ir cerrando quiero que me des un mensaje que deseo algo que le quieras transmitir a la audiencia, algo para dejarle a la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, decirle a la gente que vamos a salir adelante, que todo se puede, que todo va a pasar, que todo va a ser mucho mejor y que siempre hay un poquito de esperanza y eso está bueno. Hay que tomarse esa fe y avanzar y saber que todo se puede, que todo va a pasar, que todo va a seguir para adelante. Así que bueno, ha sido un placer estar contigo. Bueno, un placer es mío y la gente que nos está escuchando, disfrutar de tu presencia. La verdad, muchas gracias por venir y bueno, nos vemos la próxima en el próximo programa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta. Comenzamos así de esta manera, esto que es lo mejor de tu tarde. Hoy tenemos una invitada de lujo. Nos está acompañando Beatriz Montalva. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien. Tanto tiempo. Qué gusto tenerte nuevamente y poder entrevistarte hoy, que no es poco, la verdad, me encanta tenerte aquí en el programa y saber más acerca de lo que vos estás haciendo, a qué te dedicas. Además, un pajarito más comentado, que has comenzado a estudiar. Primero le vamos a contar a la gente a qué te dedicas. Bueno, como principal, lo que te quiero comentar es que soy asistente escolar del CET 18. ¡Qué lindo! Y ese pajarito no se equivocó, porque es la verdad. Es la verdad. Comenzaste a estudiar. Sí, comencé a estudiar. Y contále a la gente qué es lo que estás estudiando. Bueno, elegí la carrera de locución porque transitando el CET descubrí que es una manera de, con mi voz, transmitir las cosas sabidas. Pero tengo que especializarme, así que yo creo que lo voy a lograr. Y es un paso que estoy enfrentando. Excelente. Contanos cuántos años tenés. 54. 54. ¿Y qué les compone tu familia? Mi marido y mis cuatro varones. Luis, Leandro, Hernán e Ignacio. Familia numerosa. ¿Y cómo fue que la familia tomó esta decisión de decir, por ejemplo, mamá, a los 54 años quiere estudiar. Y nosotros que estamos en la etapa de secundaria, por ejemplo, hacemos renegar tanto con los estudios. Y ella es un ejemplo para nosotros. Carlos. Contanos cuál fue la decisión. Va. ¿Cuál fue la decisión? No. Contanos qué fue lo que dijo tu familia al enterarse de esta decisión tuya. Lo tomó muy bien porque ellos saben que me gusta capacitarme. Y en realidad, como ellos también son estudiantes, me van a ayudar. Excelente. Es muy importante contar con el apoyo de la familia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por esta propuesta. En un ratito continuamos con más de lo mejor de tu tarde. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.